El Skate Park, ubicado en el Parque de la Esperanza, es un espacio aprovechado por niños y jóvenes para realizar diferentes actividades deportivas y culturales. Verdaderamente admirable es la destreza, habilidad, valentía y coordinación que muestran los practicantes del Skate, una actividad realizada sobre la llamada tabla monopatín o skate, que está directamente relacionada con la cultura urbana. Los escenarios para la práctica del Skate van desde un simple andén, parques especiales o rampas especialmente instaladas, diseñadas para esta práctica. El principal estilo del Skate es sin duda el Freestyle, en el cual los practicantes muestran diferentes figuras que hacen con su tabla, tales como formas en giros y saltos, que en muchos de los casos tienen gran dificultad en su ejecución. Unido al Skate se encuentra el Roller, que se practica en los mismos escenarios sobre patines, y en el cual también se muestra gran habilidad de los jóvenes quienes lo practican. El Skate se origina como sustituto de la conocida tabla de surf, y hoy ya son cerca de 40 millones de skaters quienes practican esta disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!